Bueno amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches En esta ocasión les tenemos a un super amigo Chau y León Mi querido Tocayo, gracias por la invitación Nos saludamos, ¿no? Como es clásico en todas las entrevistas Sí, clásico, clásico Y ya hemos platicado, fue fuera del aire De hecho, yo creo que la entrevista perfectora ha sido Sin la cámara Sí, ya sé, sin la cámara realmente Pero aquí andamos, gracias por la entrevista Sí, excelente, no, pues gracias a ti por darme la oportunidad de esta entrevista Y yo lo que quería saber es ¿Cómo empieza Chau y León en todo esto? ¿Qué tal amigos? Te lo platico rápidamente, resumido también Porque a la gente le gusta ver las cosas rápidas Pues entré, ya cuando Empecé en el rollo de los medios Fue empezando en la universidad Justamente empezando en la universidad Estuve en la URN La Universidad Regional del Norte Que mucha gente me la regaban Así de que Aparte de que van puras locas La gente que es una universidad privada Último recurso del norte Blah, blah, blah Pero afortunadamente conocimos a Nos relacionamos con gente Pues que también le gustaba el medio Ahorita ya son drogadictos No, no es cierto Pero ahí andan también muy metidos Aparecerán aquí sus nombres Ya hay convictos, por cierto Bueno, ya salió No, gente que le gustaba Y empezamos desde muy temprano En un programa En el canal 10 Canal local, me acuerdo Órale Y nosotros éramos los chavitos Que acaban de entrar Y bien motivados Éramos los de la coreografía Éramos los de la coreografía Efectivamente Imagínate Entonces Pues ahí empezó todo Como que el rollo Era eso De la comunicación Las cámaras Todo El programa Ahí hay De hecho usted puede checar Parte de ese programa En YouTube Se llamaba La Pipitilla La Pipitilla La Pipitilla Así es Desde ahí andabas en falda De todo el pedo Yo tardo De hecho sí hay un video Donde salgo en falda Realmente sí hay un video Donde salgo en falda Lo voy a buscar A ver si Igual nos pasamos el link Pero Si la Si sale ahí Pues saludos a la gente De producción Porque aquí aparecerá Ese video Y más que nada Verlo En falda Sin falda Si en loca Nunca no Siempre Siempre Es lo que nos ha dado al éxito Ya por fin ganando Un sueldo de 1500 quincenales Pues no cualquiera Tocca yo Euros No pesos El salario mínimo Salario mínimo ¿Verdad? Pero tu pregunta Me toca yo Con calza Y gracias por el café Me encanta el americano Sí, sí Me imagino Muy espumoso el americano Sí, sí, sí Y saludoso Sobre todo Calentito Oye Chaui ¿Y cómo decides entrar a todo esto? Meterte a estudiar A lo que es ciencias de la comunicación Bueno Te digo Siempre como que tuve curiosidad Siempre quería una handicap Siempre quería comprar Una hand No sé por qué Me gustaba mucho lo visual Y luego ya empezamos con este programa Entonces como que ya nos metimos a lo de la televisión Este Hacíamos videítos Que para la escuela La tarea final El examen final Hagan un programa De tal cosa Fueras cosas que no sirvieron absolutamente de nada Pero eso te ayudó a tener experiencia Y ya cuando Cuando yo dije Este Quiero Pues ahora sí que quiero hacer eso Enfocado Me quiero dedicar a eso Fue una vez que Que no teníamos dinero Para entrar a una fiesta De Del Del soberano No teníamos No tenía dinero Y dije Bueno Hay un compa De los que te digo Que nos relacionamos Que graba videos para bodas Y graba una peda En una boda Entonces Dije No dame Este video En una boda Todo el desmadre que se ve No está chingón O sea Porque eso no lo haces en un antro Y todo Entonces le ofrecimos a los güeyes Que organizaban la fiesta En el En el cheraton Bueno En el soberano En aquel entonces Y los güeyes No pues a ver el trabajo Y no sé qué Ajá Pues obviamente De escépticos Y nosotros también O sea Nomás queríamos entrar ahí Que nos dieran una cubeta De chérez Entonces ahí Grabamos ese video Y ya Pues sí Se puede decir Que por eso empezó todo Ay qué padre Entonces Empezaste a sentir muy bien Toda esa parte Y dijiste Va De aquí me agarro Y chingues Sí te digo Nosotros queríamos entrar a una fiesta Pero de repente Empezó el rollo Que la gente Oye güey Este Qué rollo con ese video O tú lo vendes O cuánto cobras Y cabrón A poco se puede vender Esta madre Pues sí ¿Dan dinero por esto? Sí exactamente Y dices Pues sí Por entrar a una fiesta A que me den una cubeta Y ni un peso Pues puedo cobrar Pues qué chido Pero nosotros empezamos Pero nosotros empezamos así Por querer entrar a una fiesta Literalmente En el charato Y ahí está el video Este video Si lo pueden ver Aquí aparece Pool Party Soberano 2002 Nada más y nada menos Que con Karen Arreola Excelente Karen ¿De quién es disfrazada? De policía Anime ¿Cómo andas hermano? Bien pedo ¿Cuál es el pedo? No, soy el guarro Peña Nieto Completamente en vivo ¿Cómo estás? Tú te parece abismal Pero muerto Mijo Batman ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Todo bien ¿Cómo está la fiesta hermano? Un minuto y 37 segundos Pues en una fiesta Que iba a ser En la alberca Es una pool party Así se le conoce Y terminó siendo Una cárcel party Pero bueno Entonces ahí Y ya empezó la gente De que Oye güey No me puedes quedar A mí adentro Aquí Pues te pasamos Unas cubetas ¿No? Sí ya sabía Unas cubetas Y así Está chido No Yo encantado Ya de que Yo todavía no tenía Mi equipo Yo tenía una cámara De un amigo Él me la prestaba Su micrófono Le llevaba el material Para que él me editara Güey Porque yo no sabía editar Entonces dije Ah pues Ahí que lo haga Lo haga él Y dije Ah al cabo es para la pena Yo te invito luego Pero pues ahí fue Fue creciendo Fuiste creciendo Oye y Aparte de esas experiencias Que tengas Que hagas tú Güey Aquí dije Ya la cagué No lo vuelvo a hacer O algo que hagas tú Si en realidad Es por lo que yo Me quiero quedar haciendo esto Ay cabrón Pues yo creo que son dos cosas Una que dije Ahí la caí Hice un desmadre Y yo creo que también Ahí fue como que Un par de aguas En esos videos Fue la vez que Que grabamos en la Feria De Santa Rita Y entrevistamos un güey Que era el Presidente de la Sociedad De Alumnos de Derecho No sé si era El candidato Presidente Yo Cuando estás entrevistando A la gente Pues todo mundo te puede decir Yo soy Brad Pitt Güey Y yo soy Claro De Chihuahua Y yo pues lo escuchas Lo editas Y ya Pero este güey Este Es que le mando un saludo Mi querido Pues de repente Hasta Se hizo conflicto El güey tuvo que grabar un video Salió en una tele local Este Te ve Azteca En el de Al Había una foto mía Y yo era emocionado Si es un desmadre Porque el güey dijo Que en la cámara En el video que edite yo Este lo iba a necesitar También me lo dijo Perdón O sea Realmente Es un O sea Vendían gorditas y burritos Exactamente Nunca sabíamos Si eran niñas O gorditas ¿No? Sí O sea Podían venergar Nachas Claro A lo mejor Y no hablaban De las niñas Pues con sobrepeso Que no tienen nada de mal O sea Pero el güey Y la gente de derecho Pues es pura Es pura polaca Política Y el rollo Entonces ese rollo Si estuvo medio polémico Pero de ahí Un chorro de gente Oye güey Que pedo Jajá Jijí Jajá Pues es que la polémica Te da Ah güey también O sea Pues yo no lo hice Con nada de mala intención Te digo Ya no sabía que era él Ese video Si está en YouTube Eso sí lo fue También ese También ese Y se hizo un desmadre O sea La gente Digo yo salí en el periódico Así de que Personaje De Chihuahua Caminando por la feria Este Descubre al presidente Diciendo cosas mal Que se agarraron de él Porque pues yo ¿Quién era? Sí o sea Te dolió madre Pero al fin Acabas te recayó a ti Sí por eso ahorita Regresando a tu pregunta Era así como que No sé si lo volvería a hacer Pero pues Se dio natural No fue por quemar a nadie No fue porque Conocí a este güey Y no sabía quién era Pero pues Pero pues es que También es Ser Parte Chau No lo haces con mal No lo haces con dolo Entonces pues No hay ningún problema O sea Si no lo buscas hacer con dolo No No hay problema Tampoco No, no, no El rollo siempre es como que Y de hecho O sea Si yo voy a un antro lugar No me acerco a la gente La gente se acerque Ve las luces Así como las que tenemos LEDs Ve más Es una producción increíble La que tenemos No, no, no O sea Hemos gastado una cantidad Estratosférica Pero la gente Y más ya cuando Andan en la fiesta Y todo De una luz De cámara Así Que se arrepientan Pues eso es otro rollo Pero yo nunca Lo obligan a decir nada Ni mucho menos Si, si Totalmente profesional En tu trabajo Siempre intentando ser profesional Es como tú Tocayo Que te agradezco nuevamente La entrevista Y qué chido Que estás haciendo Este que me invites No, pues Estamos buscando Este Dar a conocer Todo Lo que es El mundo emprendedor Y compartir Las historias Que hay aquí en Chihuahua Porque hace mucha falta Eso Porque aquí Estamos muy limitados En todo eso Y nosotros No vamos a permitir Que se quede limitado Oye, esto es que bueno Que lo dices Porque si mucha gente Pues está volteando A ver que a Monterrey Que a Ciudad de México Influencers de allá Este, fama de allá Pues aquí hay mucha gente Pero nos da miedo Que darle like a este güey Porque está haciendo Las cosas chidas No, güey Mejor lo voy a ver Que van a pensar de mí Que lo estoy siguiendo Sí, exactamente Este güey que está aquí en Chihuahua Es un loser No sé O sea El chiste Si es Intentarnos apoyar Hay que aceptar Tan de repente Dices Este güey pues está cabrón Y da envidia Pero que sea Como se dice Envidia de la buena Sí, al fin y al cabo Pues que no te pese Que los demás salgan adelante Nada menos Hace dos días Estaba viendo un video De Chumel Torres De aquí en Chihuahua Donde hablaba precisamente De esa parte Porque aquí en Chihuahua No podemos sobresalir En las redes sociales En YouTube Todo eso Y que sea mi Tio Chumel Pues porque Dicen Es que Chavo no nos deja Yo los opaco a todos Sí, pues Sí, sí, sí Es que ese es problema Imagínate No, no te creas Lo que pasa es que simplemente La envidia no nos deja Amigos Eso dijo él Él dijo eso Sí Imagínate Este brother Que ya es O sea La neta orgullo De Chihuahua Claro Y está cabrón El güey Está cabrón Y qué chido O sea Pero qué Qué malo que diga eso No, no es que qué malo Porque en realidad Es esa parte De que Chihuahua Este Nosotros Vemos a alguien Que está sobresaliendo Y así como que Le queremos pisar Exacto O sea que El Chavo Y anda sobresaliendo No, no, no Qué mamón Y le está viendo Muy mamón Sí, ya vive ahí En Lideras Sí, sí, o sea No, no Pero es verdad Y mucha gente piensa Que andas ahí Grabando Y que te invitan al lugar Y que eres un güey Que trae mucha lana Y que conoces No, no Pues uno también Es trabajo Finalmente es trabajo Y echarle ganas Y apoyo Lo que digo Siempre apoyar Hombres, mujeres Y más que son de Chihuahua Y obviamente en México En todo el mundo Siempre hay que apoyar A la gente de México Pero aquí en Chihuahua Que va creciendo Que va creciendo Yo digo Ya tenemos el equipo De básquetbol Y el americano Sí, o sea Tocayo Y muchas locas Sí, sí, sí Todas las locas Andan duro Andamos duro Sí, sí, sí Y está padre eso Porque pues vamos compartiendo Amigos Vamos compartiendo Sí, o sea Este video A pesar de que Usted no le quiere Que usted no le quiera Dar like Dele like Por favor Compártalo Suscríbanse Ahí está el canal Sí, también ya Dani, dale el emprendedor Ahí está el canal Ahí lo van a estar viendo También en YouTube Y aquí están Las redes sociales también Todo va a estar Todo, todo Verónica Será barri fara en la edición Pero Pobrecita Pero ni modo Pero va a salir bien Y todo porque Porque aquí va a venir Más gente Que a lo mejor Entre todos Vamos a apoyar Y hacer algo muy chido Sí, de hecho Vienen también Más personas Que nos van a estar Compartiendo Todas estas historias Así como la tuya Que estaba padrísima Y me encanta Porque es gracioso Y a la vez Es interesante Porque Pues no No te dejaste Vencer en esa parte Por decirlo así Porque Bueno, o sea Si simplemente No hiciste nada con todo Tú sigues adelante Sigues con tu carrera Y sigues siendo Totalmente profesional Sí, claro Y acá pues ya complementando Lo que es eso De la producción De videos Y publicidad Con la radio obviamente Y pues hay Lo que vaya saliendo Ahorita Que es el rollo De las redes sociales Etcétera Entonces Pues intentarle Darle con todo Sí, sí, claro Oye Chaui Este ¿Qué más proyectos Siguen para ti Este año? ¿Qué es lo que vas A estar haciendo? ¿Qué nos vas a estar Compartiendo? No, muchos proyectos Así siempre hay mentiras A la gente que dice eso Tengo un chingo de proyectos Mucho trabajo Cuando la gente dice eso Es que no tiene Absolutamente nada que hacer Déjame Es que lo contaron por ahí Sí, o sea Si dice alguien Que tiene muchos proyectos En ese trabajo Quiere decir que no tiene Absolutamente nada Por eso te digo mejor Que pues seguimos En las redes sociales El radio Echándole ganas Este Parece que Por ejemplo Yo no escucho el radio Pero me he dado cuenta Que mucha gente Sí escucha el radio Entonces es bueno Sí Pero definitivamente Las redes sociales También es un rollo Muy canijo Sí, sí Me gusta mucho La producción de videos Así como a ti Tocayo Estarle metiendo ahí Este Enfocándonos en En un videíto Hacer algo Suave Ok, todo diferente Pero O sea Fíjate Eso que dice Estoy no padre Porque por ejemplo Aquí a mi negocio Entra la gente Y escucha Que estoy Escuchando tu programa Ah, qué chido Espérate tantito Porque Todo lo que hacen ustedes Todo lo que dicen Les gusta mucho a la gente Y muchas veces He vendido Porque están escuchando Lo que ustedes dicen Órale O sea, está chido Sí, es lo que te digo O sea, es mucho impacto De la gente Y qué chido No me lo habías dicho Porque no sé Si me estoy arreglando En tu calle Hace mentiras O para que el video Hace mentiras Pero no Es lo que te digo O sea Echarle ganas No hay como que ahorita Este Hace algo mucho Muy a largo plazo Pero En lo que estamos haciendo En el radio Darle y hacerlo con corazón En los videos Darle y pasártela bien O sea, a lo mejor Estás grabando un video En la feria de Santa Rita Que son uno de los videos Que más reconoce la gente Pues te vas a estresar Y vas a querer Que todo salga bien Pero también agarrar Un café americano Aunque es una curso ¿Qué pasa? Y que te la pases bien Yo digo que Mientras hagas las cosas bien Y sepas lo que estás haciendo Pues ahora sí Que soy un locutor Y quiero seguir ahí En el radio O tengo mi empresa De publicidad Y quiero seguir ahí Trabajando en los proyectos Entonces si lo haces De corazón Y no buscando dinero Vas a ir Es que el dinero Llega solo En eso Disculpa que te interrumpa En eso tienes toda la razón Cuando haces las cosas Cuando haces las cosas De corazón Un proyecto bien El dinero Va De lado Totalmente Yo tengo un enfoque Que se llama Vender sin vender O sea el dinero Va a llegar solo Cuando tú Entregas el corazón Cuando tú O sea todo De todo corazón Y qué bueno Que el tocayo Me dice eso Porque así Le puedo quitar Muchos suéteres Para regalar Playeras Estampadas Porque lo hace De corazón Y me va a dar Todo el serigrafo No, no tocayo Pero yo entiendo Exactamente Lo que dices Y está chido Y la gente dice Que a lo mejor Haz las cosas Con corazón Y te hagan el dinero Se escucha como que Muy cortito Pero a lo mejor Ese dinero que quieres O esa casa O ese carro que tienes No te hagan En uno, dos, tres, cuatro A lo mejor Siendo reales Hasta diez años Trato mal El chiste no es Como que agüitarse A los dos años Que se escucha poco Pero es un chingo O sea trabaja dos años O cuántos años Tienes aquí en tu negocio Yo tengo cuatro años Y apenas Este cuarto año Es cuando Empiezo a ver Empiezo a ver Retribución Y que me dejó de quitar Cuatro años Cuatro años Y a lo mejor Y la gente que está En eso va a decir Cuatro años No es nada ¿Cuánto ha sido acá? Esfuerzo Levantarte Ir acá Dejar cosas que hacer Divorcio y extorsión Ahí te va Mira O sea Me ha tocado muchas cosas Pero digo Bueno Voy a seguir adelante Y gracias a todo eso Pues estoy haciendo Lo que estoy haciendo Y de todo corazón Y me siento muy bien Y pues aquí estamos Wey Y si le sigues haciendo así Vas a Va a llegar más lejos El rollo es no No rajarle Este Quererlo Hacerlo de corazón Y Intentarle dar felicidad A los demás Claro Claro Eso es todo 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 Que se escuche Es raro Curse Curse Exactamente Se escucha Curse Pero si es real De Se escucha marica Sin Escuchar Despectivo Si despectivo Perdón Pero si Es la realidad Si hacemos las cosas bien Vamos a causarle Vamos buscando causar El dinero va a llegar solito Si 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 Y también si estás en tu casa Y ahí jugando Nintendo Switch Mario Maker 2 Mucho tiempo pues también O sea no te van a agarrar las cosas solas Intentar hacer algo Y cuando te empiezas a sentir incómodo Es que nomás estoy pisteando Pues claro que estás muy malo O sea también uno sabe Uno sabe pero se hace loco Yo tengo que aceptar también De repente Ah tiras barra ¿No? Pero te empieza El chiste es que esté ahí la La constancia Y que te dé el piquete ¿No? También o sea De decir vamos a darle Vamos a darle Si porque Quedarte nada más así En una parte En un ciclo No vale madre De verdad No vale madre No y aparte a lo mejor También puedes experimentar Otras cosas ¿No? A lo mejor te dices Soy doctor Y voy para el hospital ¿No? También a lo mejor quieres hacer Tener tu tienda de De lotes con maruchan Y Si claro ¿Por qué no? Y atreverte a hacer las cosas Porque bueno Si ya te atreviste a ser doctor Y chingarte todo ese tiempo ¿Y por qué no poder poner Una tiendita de marucha? Si si claro O grabar tus videos en YouTube Y a lo mejor Con lámparas chinas O sea ¿Por qué no? Si si super pirata No 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 El tocayo con todo Y en lo que se pueda apoyar Gracias Chawi Oye Chawi Este Pues Me gustó mucho Que me hayas dado la oportunidad De De Tener esta entrevista contigo Cuéntanos Tus redes sociales ¿Dónde te pueden seguir? Están apareciendo aquí Yo insisto Que la edición es mágica Ahí les va En Facebook Estoy como Chawi Así como Se escucha Con C de casa E I latina al final Chawi Ahí está Aquí Y luego Más sexual Y en Instagram Como Chawi Guión bajo león Igual Chawi Guión bajo león Aquí está también Los invito A que Que nos sigan Este Obviamente También hay muchas cosas Muy De De publicidad Que metemos Hay que aceptarlo La neta Pues hay que trabajar Pero es una publicidad Ahora sí que Echa De un lado honesto Y aparte Que a ustedes Les va a servir Para que Sepan a donde comer Sepan a donde imprimir Playeras Y sudaderas Y tazas Y latas O hacer muchas cosas Entonces Ahí está también Para que me escuchen En el radio 94.9 De 4 a 8 Y los sábados De 5 a 8 Excelente Chawi Bueno pues Muchas gracias Me dio mucho gusto Que me hayas acompañado En esta entrevista Que me hayas dado La oportunidad De estar aquí Amigos A mí me pueden seguir En todas mis redes sociales Como Danny Davile Emprendedor En Facebook En Instagram Y en Youtube En nuestro canal Ahí vamos a estar Este Posteando todo Y pues Muchas gracias amigos No hay más que decir Aquí estuvo Chawi León Con nosotros Muchas gracias Nos vemos a la próxima Bye bye Hasta luego Gracias Feliz Navidad